Uno, dos, tres, tiramos acá. Un emprendimiento chiquito, un emprendimiento que, volvamos a poner en valor, esa ciudad que son unas casitas, unas casitas bárbaras que están en donde estaba la bancaria antes, en San Pedro de Coalao. Un lugar que estamos trabajando de a poquito, pero constantemente. Hemos recuperado la oficina de registro civil, una fuerte inversión, hemos iluminado la iglesia, estamos recuperando la plaza, hemos mejorado la cartelería, hemos puesto de vuelta en valor la bancaria, hemos hecho una inversión fuerte con un contrato que se ha hecho con el PAMI para poner en valor los lapachos. Y ahora esto, ahora este lugar que son seis casitas para que jueguen los chicos, que se llamaba la ciudad de Benanitos antes, que estuvo abandonado por más de 30 años, 40 años, que lo hemos vuelto a poner en valor a partir de ahora. Para nosotros es de una grandísima importancia porque con gran dolor lo veíamos, cada vez que pasábamos por el predio nos agarrábamos la cabeza y han pasado muchos gobiernos que han dicho ya arrancamos, ya lo recuperamos y resulta que el único que lo ha concretado ha sido este gobierno y por más poquito y pequeño sea la obra, es muy importante para nosotros. Esto es acceso libre, esto es para que vengan los chicos y jueguen, esto es para volver a soñar, esto es para que los chicos se diviertan, algunos van a soñar con que va a ser cura, otros van a soñar que va a ser la maestra de la escuela y otros van a ser el doctor. Y son las cositas que van pasando en Tucumán para que cada vez tengamos más posibilidades de cosas para hacer.